El 2020 sin duda los marcó a todos de maneras diferentes. La economía fue muy difícil, más dura para unos que para otros. Entre ellos se encuentran los adultos mayores. Así es como lo vivió Clarita, una empacadora de una tienda de autoservicio. Esto es Duranguense Cuéntame tu Historia. Muchos de estos abuelitos siguen siendo económicamente activos y uno de los empleos que más buscan es el de empacadores de supermercados. Clarita Treviño es una de ellos, pues nos cuenta que siempre le ha gustado trabajar. Inició como empacadora voluntaria en una farmacia guadalajara. En el ambiente con los compañeros de trabajo, la convivencia y los incentivos la hacían feliz. Pues sí, verdaderamente sí me afectó porque nosotros somos trabajadores voluntarios, dejamos completamente ya de ganar un peso. En cuanto digo, bueno, pues me van ayudándome eso, pues ya qué bueno, ¿verdad? Aunque uno sufra de ganar algo, aunque sea poquito. Sin embargo, la llegada de la pandemia por COVID-19 fue un golpe duro para ella y fueron detonantes para su retiro, cuestión que no la hizo nada feliz. A consecuencia del encierro, Clarita sufrió de ansiedad y en sus ojos se refleja una enorme tristeza, pues además vive sola. El vacío y la falta de calor se pueden sentir en su hogar. Sí, me he tenido ansiedad como desesperada, sí, pero no, gracias a Dios de ahí no pasa. Tengo familiares que ya les llegó a algunos. Pocas veces es visitada por su familia, así que tiene que encontrar la manera de entretenerse, cómo hacer el aseo de su hogar y mirar la televisión. Nada más aquí hago el aseo de mi casa, lavo plancho, mi ropa, me arreglo algo, pozo, alguna cosa que voy a hacer, así, pero de otras cosas, actividades de otra clase no. Además, sus compañeras de trabajo utilizaron un pequeño bote, donde contiene una fotografía de Clarita, con el fin de recolectar propinas de los clientes. Clarita no ha sido del todo desamparada, pues le hizo una entrega de una despensa con variedad de alimentos, con la finalidad de que el confinamiento lo mantenga sin necesidad de salir de su casa. No, no tenía ni 15 días que me habían despachado aquí a la casa, me trajeron una despensa, y muy buena, por cierto, no era cualquier bolsita, como algunas quedan así, no me la trajeron grandecita, las farmacias le dieron a todos, los señores trabajadores, señoras que trabajaron ahí, mandaron su despensa. Como Clarita, muchos otros adultos mayores crean a la incertidumbre de lo que pueda suceder, pues lo que parecía ser un descanso en lo que esto pasa, se prolongó a meses de vacaciones, y debido a que el virus llegó para quedarse, muy probablemente no puedan volver. Pues pienso que, es que según lo que habla la gente dice, que ya se va a quedar, que ya se va a quedar así, ¿no? Pues pienso que me da tristeza, ¿verdad? ¿Cómo hacer posible que esto dure ya para siempre? ¡Gracias! 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 Gracias.